¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Hoy me acompaña una emprendedora, María Paula Alzamora Falcón. Ella es dueña de Cupcakes Mapcakes. Tiene 20 años y ella se ha atrevido a hacer su empresa porque no quiere generar más gastos en su familia, pagar su carrera y salir adelante. ¿Qué tal María Paula? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿20 añitos? Sí. Bien llevados y además con responsabilidades y haciendo tu empresa. Sí, claro. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? Comencé desde febrero, la iniciativa fue, pues, se acercaba la fecha del Día de los Enamorados y especialmente el cumpleaños de mi abuelita. Entonces dije, o hago cupcakes o le hago una torta. Entonces, primero hice cupcakes para invitar a mi familia y quedaron encantados y de ahí hice una torta y me salió bonita. Poquito a poquito fui aprendiendo y ya, pues, en febrero, fíjense, el Día de los Enamorados vendí como unas 10 cajas, 15 cajas. Y de ahí ya hice una página para mi marca y empecé a crecer ofreciendo más que nada cupcakes. No hago otro tipo de productos o cuando me piden tortas, suelo hacer tortas pequeñas. Interesante. Ahora, pero esto, ¿cómo nace? O sea, ¿de dónde sale tu afición? ¿Y tú qué estudias para establecer un poco un paralelo? Yo estudio Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de San Martín. Estoy cruzando el sexto ciclo. Y más que nada, creo que mi familia, por parte de papá, lleva en la sangre la repostería. Y dicen que yo tengo ese bichito por la repostería, por ser emprendedora y novedosa. Y ahí me ha surgido así porque yo nunca pensé hacer mi empresa y especialmente con repostería, con postres, porque mi carrera es diferente. Claro. Pero más que nada, como esa administración, me llevó a la idea de poder tener mi propia empresa. Siempre dije, algo bueno va a salir de mi persona con respecto a mi empresa. Mi familia tiene una empresa y dije, entonces, tengo que irme por esa rama de tener mi propia empresa. Perfecto. Cuéntame, entonces, y como bien señalas, todo lo haces por internet, entonces. Sí, todo por internet. ¿Creaste un fanpage? Sí, tengo mi fanpage que es www.facebook.com y me pueden encontrar. Ahora tenemos más de mil likes. Gracias y adiós, mucha gente me está apoyando. Vas a tener muchos más con ese apoyo, por cierto. Sí, por supuesto, claro. Y continuamente tengo clientes asiduos que me llaman y me dicen, ya, para el día de la madre quiero tres cajas. Para este semana estoy full. No sé cómo voy a hacer con la universidad, pero de que me va a ir, me va a ir bien. Yo estoy segura que sí. Ahora cuéntame un poco acerca de cómo empezaste tu capital inicial. ¿Cuánto fue? ¿Qué requeriste? Creo que fue unos 200 soles porque yo tenía una plata ahorrada y dije, voy a comprar la harina, o sea, los insumos. Y después empecé a comprar mis herramientas y fue poquito a poquito. Y de ahí mis papás y mi abuelita empezó a como que regalarme lo que ellos iban a necesitar, ya, mis herramientas. Y ya luego, este, cuando vendía, de todos mis costos, separaba una plata que era para mí y otra plata que era para compensar lo que había gastado. Y ya después empecé a comprarme más cosas y ahora justo ayer he ido haciendo compras casi todo el día para el día de la madre. Ya tengo todas mis cosas listas. Tú has dicho algo bien importante que creo que amerita una reflexión de segundos nada más. Que cuando uno no debe mezclar el dinero, que es para uno, al de la empresa. Tenemos cuentas separadas y no mezclar el dinero. Perfecto. Ahora, háblame un poco de la campaña por el día de la madre porque en estos momentos estamos motivando estos temas. Para el día de la madre tenemos cajas de individuales de seis. Ese es de micada. Sí, levantemos un poquito. Ese es un diseño de boca esponja que me pidieron el día para entrarlos hoy, pero los traje porque me gustaron mucho. También tenemos este tipo de caja que vienen con unas cenefas que las podemos ver aquí, que son de diferentes diseños. O sea, cada cupcake tiene ese... Sí, sí, cada cupcake va a tener este tipo de cenefas. Qué lindo. Oh, mira, por ejemplo, este es de Animal Print. Tenemos de puntos, de flores y también tenemos impresiones en papel de arroz totalmente comestibles. Por ejemplo, que hay un osita, rosas, de la virgen. ¿Y ese diseño, quién lo hace? ¿Estos? No, los de... Ah, no, estos venden los diseños. ¿Eso lo venden? Ah, ok. Sí, claro. También tenemos esta caja que entra antes cupcakes, que es como si fuera una bolsita. ¿Cuántos traen, perdón? ¿Cuántos traen? Estos tres, para tres entran. Estos sí son seis individuales, también tenemos de cuatro. Acá hay otro. Este hice de Monster High, porque a mi sobrinita le gustó y me pidió, y yo le hago y le invito. ¿Esta es otra presentación? Sí, este es para una chica que me pidió para su amigo. A ver, lo dejamos un ratito ahí, por favor. Y, a ver, lo voy a destapar. Me encantó. Yo nunca supe cómo hacer esto, todo fue por internet. Esas gorritas las hice ayer, justamente. Más que nada era por hip hop, hizo unos audífonos, y ella me pidió este modelo y yo trato de innovar. No todos los diseños los saco de mi cabeza, los veo de internet y digo, no, esto no puede repetirse y cambio. Por ejemplo, el de aquí, que es individual, para el Día de la Madre, tiene una rosa y el diseño del fondo es como una aplicación de un tulipán con ramas. Y la promoción era, cualquier caja llega con un globo. ¿Y qué precio tiene? Los precios oscilan, dependiendo de la cantidad y del diseño, o está desde 25 hasta 30, 40 soles. Lo que pasa es que yo ofrezco dos tamaños de cupcakes. Los normales, los más chiquitos, mini cupcakes, que son estos, que normalmente los dan para recuerdos. Y los más grandes, que son los de aquí, que los... ¿Y usted de acá? Claro, ese es el más grande. Que lo ofrecemos también individuales y por cajas. Yo tengo dos tipos de tamaño y diferentes sabores. ¿Los sabores, por favor? Ya, tenemos de vainilla, vainilla chocochip, rellenos de manjar, de foyer, de jaleas, de marmeladas, de chantilly. Y estoy pensando hacer, bueno, naranja también he hecho, pero con frutas peruanas, como el camu camu, la cocona, porque me encanta siempre trabajar con lo nuestro. Siempre, siempre. Perfecto. ¿Cuál es la proyección del negocio? Más que nada, afianzar mi marca, quizás ofrecer más sabores. Lo que pasa es que yo no puedo separarme tampoco mucho en la carrera. Por supuesto. Entonces, quizás, más que nada, ofrecer más productos, más capi, diferentes sabores, más cajas, no sé. Más presentaciones. Más presentaciones, más que nada. Y eso vas a trabajar. Muy bien. ¿Cuánto te falta para terminar la carrera? Estoy en sexto ciclo, me faltan cuatro ciclos más. Cuatro ciclos más. Entonces, ¿y esto lo haces para apoyarte y generar ingresos para poder pagar tu carrera? Sí, sí. Yo más que... Bueno, yo no estoy pagando la carrera ahorita porque soy becada. Muy bien. Pero, este... Pero hay que comprar libros, hay que transportarse, hay que alimentarse. Casi todo. Yo ya no pido plata a mis papás, algunas veces me dan, pero otras cosas, ya con el dinero que yo tengo, me compro todo. Casi todo. Qué bueno. Te felicito realmente. Repite tu fanpage, por favor. www.facebook.com.mapcase y mi número de contacto es 991-16941. Perfecto. Muy bien. Entonces, te felicito realmente por la iniciativa, por esta campaña. Y bueno, de hecho, estás ya en... Es un emprendimiento que queremos apoyar, como todos los que vienen a este canal. Bienvenido, entonces. Cuando tengas otra novedad, también estarás con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, continuamos con más historias. Gracias. 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 Gracias.